... Como lo ha comentado la Presidenta de la Federación, muchas mujeres somos designadas a no tener la voz para poder tener ese empoderamiento o esa participación política durante los procesos electorales que se dan también. Yo también me estoy formando ya después de este proyecto, ya con la organización que las chicas han formado, el San Juan Bautista, Catumarmi, y ya en esta organización es lo que nos estamos formando, juntas con la experiencia de cada una de ellas. Es como una formación de compañerismo, amistad. A mí personalmente me ha servido uno para fortalecerme como mujer y ver también la problemática que tiene la población ayacuchana sobre el machismo que hay aquí, en hacer políticas públicas en beneficio de adolescentes en el distrito de San Juan Bautista. En este proyecto porque las mujeres, las mujeres jóvenes y adolescentes que al menos en una parte o en su totalidad estuvimos ahí como beneficiarias, nos sirvió bastante porque muchas nos hemos empoderado, nos hemos fortalecido. Es un proyecto que nos ha cambiado la vida y que también nos enseña a empoderarnos más como mujeres y también a trabajar más por la juventud, por la mujer joven y también implementar, bueno, no, generar políticas públicas en bienestar de los jóvenes. A mí, sinceramente, me ha causado una gran satisfacción, gratitud al Centro Loyola por estos alcances tan, tan importantes. Este proyecto no solamente ha cumplido con sus metas, como cualquier otro proyecto se puede evaluar, sino ha sembrado en las chicas una iniciativa tan grande, una motivación, un crecimiento personal, un empoderamiento, que ahora se ve en la participación de ellas en las mesas de concertación, en los acuerdos de gobernabilidad, en la formulación de políticas públicas, las ordenanzas que han hecho en sus municipalidades, en haberse juntado también ellas, cada una, las Jatunguarmi, las Ipascuna, las Uiñayuarmi, las únicas, como una federación. Realmente hemos acompañado todo este proceso, desde el momento que se ha formulado realmente el convenio, la Municipalidad Provincial de Osmanga y el Centro de Loyola, para llevar adelante este proyecto de juventud y gobiernos locales, fortaleciendo la participación de la mujer en los espacios públicos. Es muy importante porque no solamente es una experiencia que es de la organización o de los organismos juveniles, sino es una experiencia personal, y podemos tener a las mujeres, a las mujeres jóvenes, diciendo, este proyecto me cambió la vida. Eso ya es mucho que hacer. Entonces creo que ha sido un proyecto empoderador, un proyecto que ha generado muchos cambios, un proyecto que les ha dado las herramientas a estas jóvenes para poder relacionarse, por ejemplo, con los jóvenes locales. Pero en tan poco tiempo, chicas de distritos diferentes, ¿cómo les ha unido lo que les ha unido? En tan poco tiempo, porque nosotras allí, yo llevo en el grupo de género de la coordinadora de ONGs de Bessucati, 12 años, y nos ha costado el tener esa amistad, y yo verlas que es un grupo unido, y entre ellas el apoyo que se tienen entre ellas. Estas chicas llegarán lejos.